Bienvenidos a Patrimonio y Tradiciones. Vamos hoy a enfocar el programa con uno de los principales monumentos de la ciudad. Podríamos decir el principal, pero bueno, por aquello de ser solidario con el resto y porque todos en común hacen Málaga. Hay veces que está en el candelero más o menos, dependiendo de cómo le afecte la salud y especialmente, en algunas ocasiones, por cómo puede ser rematado en definitiva y además hasta la conclusión final. Hablamos de ese monumento, pero antes de nada, y sin decirles de cuál es, que ya saben ustedes de qué estamos hablando, nos vamos a conocer a un personaje muy relacionado con él mismo. Calle Molina Lario, y la ven bien, sin S, por favor. No la confundan con los Larios, porque son familias que no tienen nada que ver. El apellido Lario, de la zona de Teruel, que era de donde procedía el obispo. El obispo Molina Lario, que fue uno de esos también promotores de las obras de la catedral. E incluso se puede decir que fue el que decidió, el que puso en una balanza la salud de los malagueños para que en un momento dado pudiera discurrir el agua potable del acueducto de San Telmo, precisamente durante su episcopado se termina, o terminar la catedral al completo, incluida la Torre Sur. Decimos al completo, no solo la Torre Sur, en la catedral le faltan muchas más cosas, como en el programa de hoy veremos. Vamos a ver una fotografía, ahí la tienen, de un cuadro relacionado con nuestro personaje de hoy, que es el obispo Molina Lario. Pero vamos a ir a ver el enclave, desde distintas perspectivas. Tenemos ahí la plaza del obispo, que recibe ese nombre porque tenía antiguamente su residencia ahí, el obispo. Saben ustedes que esa manzana se compone de tres palacios y en concreto la que da a las fachadas principales de la catedral fuera la antigua residencia episcopal. Hoy en día la entrada está por calle Santa María. Pero ahí tienen la fachada de la catedral de la encarnación, que es el nombre auténtico de nuestra catedral. Y déjense de buscar algunos seudónimos que se dan y que especialmente saben ustedes que un servidor no va a mencionar. Pero vamos, sabemos de lo que estamos hablando también. Ahí tienen la encarnación, ese medallón que hay en la portada principal. Bueno, pues esta es la fachada de la plaza del obispo. Saben que también linda con Postigo de los Abades, con calle Cañón, con calle Císter y con calle Santa María. Todo ese perímetro está rodeado y en los últimos años se viene cuidando muchísimo más. Pues especialmente nos vamos a ver ahora perspectivas desde calle Císter, que también es una de las visiones más fotografiadas, más llevadas a las postales. Quizás de las más conocidas por ese contraste que hay entre la catedral y el cielo de Málaga. Ahí lo ven perfectamente y nuestros compañeros han estado al quite estupendamente. Los cubillos que ven ahí justamente, esos tejaditos que ven encima de las dos torrecitas que están en primer plano, también están sin terminar. Ahí faltan unas pequeñas torrecitas, con lo cual hablaríamos de las torres de la fachada, las de los cubillos por la Puerta del Sol y por la Puerta de las Cadenas. Así que de todo eso iremos hablando. Pero también le vamos a contar alguna anécdota en torno a la catedral. La anécdota principal, casi desde el origen, era la orientación de la misma. La orientación hoy en día es este-oeste, la fachada principal mira al oeste, pero en un principio, en el siglo XV, estaban planteándose que fuera norte-sur y esta se hizo como portada del perdón para que también fuera parte de la catedral. Hoy en día es la portada del Sagrario, tenemos ahí una muestra de gótico isabelino formidable y portentoso y que especialmente desde que la calle es peatonal, pues mucho más reservado de la contaminación. Con lo cual, todos estos detalles están ahí y es una de esas portadas que tienen ustedes que buscar, que buscar elementos que hay ahí, algunos de ellos muy ocultos y especialmente en los últimos tiempos muy buscados porque son detalles que han pasado desapercibidos pero que están ganando mucha fuerza. Fuerza casi tanta como potencia puede tener el fuego, pero quedémonos ahí con esa fuerza que tiene la portada del Sagrario en frente de Santo Tomás, de eso ya le hemos hablado en programas pasados y de momento no podemos contarle más porque no se abre. Así que seguiremos esperando. Bueno, le vamos a presentar también a nuestro invitado de hoy, Diego Estrada y Fernando Fernández. Muy buenas, ¿cómo estáis? Perdón, Hernández. Hernández, perdón. Fernando Hernández. Está ahí, vi, estupendamente y además con una lucha en el cuerpo constante en torno a la catedral. Yo le voy a decir simplemente, le voy a enseñar algo que ellos ya, además de una forma capital, interesante, en gran formato, en el dossier de comunicación que nos enviaban a los distintos medios para presentar la asociación que ellos han conformado, Málaga, por su catedral, la Asociación Ciudadana. Y observen la catedral ya ahí, que tiene no las dos torres concluidas, sino que en la derecha, en la Torre Sur, ven una E. Una E en mayúscula que viene a significar encarnación. Bueno, pues vamos a quedarnos con ese detalle porque también merece la pena. Y ahora iremos viendo más sobre la propia asociación, sobre la propia catedral. Pero la primera pregunta es de cajón, ¿no? ¿Por qué se pretende la creación de esta asociación y con qué fin? Se han mirado y han dicho, ¿quién empieza? No, porque es que es curioso. Esta historia tuvo dos tratamientos diferenciados hasta que nos unimos. Yo a Diego lo conozco como compañero mío de una serie de avatares de colegio y no sabía que él estaba muy concienciado con este tema de la catedral. Lo sabía porque una vez ojeando el periódico y viendo varios reportajes, me di cuenta que también estaba en la misma línea que yo. Por otro lado, a través de la Cámara de Comercio, una serie de contactos yo tenía hablando de este tema y también, como me digo yo, la pintura hizo un cuadro y en torno a ese cuadro también se empezó a hablar. Entonces, uno de los miembros, don Andrés García Maldonado, comentó que para darle impulso a esto convendría hacer una asociación y nos preguntó si conocíamos a alguien lo suficientemente comprometido e interesado para este tema. Yo me acordé de mi amigo Diego que ya tenía su libro y sus grandes andadas al respecto. Nos juntamos un grupo de compañeros y de amigos y de personas que estábamos concienciados en este tema y de ahí nació la idea de la asociación. Después, lógicamente, se ha abierto a más personas. Somos ya más de 100. Bueno, pues vamos a ir contándole todo esto un poco. Pero, Diego, si tenemos que hablar de la propia catedral, la conclusión de la misma, en un breve resumen, ¿por qué se ha tardado tantísimo en abrir este debate o un debate de forma guadiana? Se abre, se cierra, se abre, se cierra, pero nunca se toma en serio. Ese es el problema. Yo, comprometido con esta idea desde pequeño, porque estudié en el Colegio de los Agustinos, hice el bachillerato y allí nos regíamos los horarios de entrada, de salida, de clase y de recreo con el horario del reloj de la catedral, siempre he estado pendiente de su finalización y los motivos que ha habido. Llevamos 232 años de parón. Desde 1782 que murió el gran maestro catedralicio Antonio Medina Ramos. Y desde entonces ha habido dos pequeños intentos, pero fallidos también, y está la catedral como en aquel año, hace 232 años. Entonces escribí un pequeño libro que se titula Finalización de la catedral, que está recogido en todas las bibliotecas de Málaga, capital y provincia. He llegado hasta el último recóndito término geográfico y me han dado respuesta por parte de la bolsa benefactora de los ayuntamientos en relación al área de cultura y tengo los acusos de recibo. Luego el público de la provincia puede acudir a su biblioteca y pedir, oiga, el libro que se regaló aquí el autor y que se titula Finalización de la catedral. Y de ahí fue poner en órbita esta magnífica idea, porque es una idea brillante para todos los malagueños. Somos 1.500.000, 1.600.000 y es algo entre Málaga y la provincia. Entre Málaga y la provincia. En Málaga, capital, es un millón y entre provincia los residentes... Un poquito menos, ¿no? Casi 600.000, ¿no? 600.000. Pero hay que incluir... Claro, la catedral de la diócesis. No se olvide que es que de toda la provincia, de la capital, por supuesto, y de Melilla. Entonces los melillenses también deberían colaborar en este tema. La diócesis de Melilla pertenece a Málaga, es la misma diócesis. Entonces, de ahí surge la idea de poner en práctica las líneas generales que yo doy en el libro finalización de la catedral. Y hemos tenido seguidores y se ha consolidado en esta asociación ciudadana Málaga por su catedral que el día de la presentación, el 25 del mes pasado de febrero, en los salones del liceo conseguimos hasta 100 adhesiones que figuran como socios fundadores. Sí, que ya es una cantidad de arranque interesante, ¿no? Y tenemos, como se dice en físico-química, energía interna. Cuando se estudiaba la energía interna de los gases, pues la asociación tiene energía interna que hay que proyectarla y hay que conseguir de la voluntad de los malagueños que sigan estos pasos porque es una lástima tener el primer monumento histórico y artístico para Málaga y provincia en una situación de parón definitivo desde hace más de dos siglos. Y eso es lo que nosotros tratamos de concienciar a la sociedad y a la juventud. Porque estamos hablando de una obra que se empezó en 1526, después de la entrada en Málaga por los reyes católicos en 1487, un 17 de agosto y a los pocos años se transformó o se destruyó la mezquita árabe en templo cristiano y en 1526 arrancó ya los cimientos de la primera fase de la catedral que duró del orden de 62 años. de 1520 y tanto a 1586. Y luego tuvimos el otro impulso pasado dos siglos de impas que fue el de Antonio Ramos que termina en 1872 y estuvo 60 años de su vida pegado a la catedral. Entró como canterista y terminó como maestro mayor. Él nació en 1703 y en el 1720 con menos de 20 años estaba ya trabajando porque era hijo de unos canteros que estaban trabajando para la catedral de Jaén y él se vino aquí no sabemos nada de sus orígenes pero como fue autor de esta gran obra que fue los otros 60 años de obra ejecutiva junto con los primeros 60 han sido 120 años de trabajo. Nos interesa que decir que es malagueño porque no se sabe y en los escritos y en algunos documentos notariales se habla del malagueño Antonio Ramos Medina y yo rompo una lanza por este hombre porque lo que tenemos se lo debemos a él y Málaga todavía no tiene una calle en su callejero que diga maestro mayor o arquitecto catedralicio Antonio Ramos Medina y así que mi lanza queda en el espacio porque creo que hay que reivindicar esta figura de este malagueño a quien tanto lo debemos. Bueno, pues ya son varios los objetivos que lleva la asociación para adelante eso es bueno. Por cierto, Fernando que sea inconclusa no es una singularidad única hay muchas catedrales inconclusas repartidas por España ¿no? Sí ciertamente pero cuando el grado de no terminación de nuestra catedral incita a la terminación la torre lo más simbólico lo más llevado y traído le queda un tercio o sea, si cubicamos los metros cúbicos que tiene de piedra pues queda pues menos en volumen de piedra menos piedra de un tercio en altura un tercio pero menos piedra la parte de la cubierta que es lo que nosotros queremos que es la primera fase que se debe mucho antes que la torre eso con los medios que tenemos hoy día de construcción y de plantear las obras se haría muy rápidamente y se ganaría mucho aparte de la conservación porque no sé si se sabe que tiene problemas ya la cubierta que se hizo recientemente tiene problemas de dilatación ha roto y por ahí entra agua se están tomando medidas también desde dentro para que no haya la caída que hubo de piedra hace unos años pero independientemente del tema técnico del tema de mantenimiento como la catedral como consecuencia de la elevación de las construcciones en torno a ella ha perdido altura y tampoco se dominaba a no ser que viniera un embarco desde el frente sur ya que tenemos el muelle 1 terminado y se observa la catedral sería muy agradable a la vista que subiera en altura como consecuencia de que tuviera una cubierta que la hace más alta evidentemente y que tuviera ya terminada su segunda torre la torre sur entonces tendría más prestancia el hecho de que esté inacabada pues si alguien le ve un mérito yo creo que es una lectura negativa o sea tener una catedral sin terminar cuando yo tengo maquetas y estudios y tengo planos y es preciosa una catedral preciosa no lo digo como arquitecto lo digo como persona cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común y de sentido estético vería la catedral terminada con buenos ojos no entiendo con el poco tiempo que se le tiene que dedicar a eso y el poco recurso como el mal agasta a la altura que estamos no hace nada por intentar terminarla vamos viendo imágenes precisamente de la catedral ahí lo están comprobando especialmente porque habéis tenido una iniciativa en plena compañía de instalar una maqueta si eso es de uno de nuestros socios fundadores bueno concretamente el que ha hecho la maqueta un carpintero urbanista ya jubilado pero un manita por decirlo así una gran persona y el dueño de la tienda Miguel Ángel Piedrola se conocieron el día de la puesta de largo de la asociación y espontáneamente han llegado a ese acuerdo eso es de agradecer que dos personas que no se conozcan que tienen un mismo sentimiento un mismo punto de encuentro sin contar con nadie han llegado a ese punto y por lo visto ha sido un éxito ha habido cola y ha habido comentario y quiero también romper una lanza por estas personas por este comerciante y por otro alguien enfrente también que es que habían planteado nosotros no tenemos ningún afán recaudatorio pero habían planteado cuando llegue el momento si alguien se presta de destinar fondos para acabar la catedral aunque el tema de la financiación es un tema de estudiar y en el caso que no llegara a buen puerto tal cual esos fondos que vayan a carita o sea para que no haya mal entendido si algún día se mueve algún duro en esta dirección y no se lleva a buen puerto ese dinero no puede ir a bolsillo ajeno si no tiene que ir a carita son ideas de este señor que lo ha visto interesante el tema de darle publicidad y si esto va más pues si hay dinero por parte de los ciudadanos de Málaga por supuesto que vaya a buen fin en el caso que no se termine la catedral ciudadanos de Málaga que se acuerdan ustedes los años 90 en la campaña Salvemos la Catedral los ciudadanos de Málaga pusieron dinero dinero que desgraciadamente no sirvió para nada porque al final con lo que se hizo pues un poco apaño se consiguió visto los resultados fue una solución fallida que yo fue una historia si quiere la contamos rápidamente si, si, merece la pena merece la pena porque en el año 1996 se desprendió una piedra de 18 kilos de la fachada sur de la catedral era jueves santo era jueves santo pero era de madrugada a madrugada y no afectó a nadie aquello puso pues a todas las autoridades en vilo y inmediatamente empezaron a colocarse cubos debajo del intradós de las bóvedas y al mismo tiempo una red o una malla para evitar mayores desprendimientos de los relieves de los barros de las bóvedas y como es un bien de interés cultural registrado en el registro general de bienes de interés cultural tomó parte la Junta de Andalucía lo primero que nos hizo fue mandarnos a tres maestros de la arquitectura para ver qué es lo que pasaba en Málaga y qué alternativa ofrecía Málaga y Málaga ofreció con su equipo técnico y de arquitectos vinculados al Obispado la solución del tejado cubierta a dos aguas y determinar el proyecto iniciado por Antonio Ramos hace 232 años que es el sentido común ahí vemos precisamente un paramento que todavía se ve clarísimamente que está inconcluso también los cubillos que mencionábamos arriba y lo que estaba mencionando si llegaría en espera para que crezca la catedral efectivamente y la propia cubierta que nos estaba mencionando con anterioridad Diego y eso ocurrió cuando vinieron tres personajes base goda de Barcelona implicado en la Sagrada Familia que falleció hace año y medio en julio del 2012 luego el que se llevó en otro acto administrativo distinto a este que fue la realización de la actual solución después de competir un total de 11 propuestas llamado el restaurador de las dos torres que tiene la catedral de Cádiz y un tal Salmerón que venía de Granada que era formaba parte de la dirección de patrimonio artístico y estos tres señores pues chocaron con la propuesta de Málaga la rechazaron de plano y sacaron balones fuera y dijeron que se haga un estudio de ideas para ver cómo resolver la solución al mismo tiempo de la universidad se oían voces que decían hay que mantener el espíritu y el sabor histórico y artístico que es una cubierta horizontal con 23 bóvedas emergentes que eso es un falso techo porque eso luego le corresponde la cubierta dos aguas ahí estamos viendo precisamente imágenes de esas bóvedas exacto exactamente y eso tiene un incremento antes de la intervención actual y ahora la intervención surge con que este señor que en principio forma parte del jurado y que rechaza la propuesta de Málaga en otro acto administrativo distinto interviene y es el adjudicatario del proyecto el proyecto fue colocarle una segunda piel a la existente pero claro el hombre fue torpe en su planteamiento porque no consideró el estado o situación de dilatación y contracción que tienen los elementos estructurales de la arquitectura como es el ladrillo la plaqueta el mortero de forma que en el primer invierno verano que tuvo la obra ya una vez entregada pues se rajaron la doble cúpula que es una doble piel desde el norte al sur todas fijadas simultáneamente y esto tiene daño y perjuicio ¿no? podemos reclamar algo eso es lo que yo he dicho toda mi vida primero ¿cuál fue la calidad de ese jurado calificador que de entre 11 propuestas escoge la peor? pues se demuestra que es la peor toda vez que a los varios meses de finalización se raja una cuestión segunda cuestión esta persona tenía información privilegiada toda vez que fue parte en como juez en la en rechazar la propuesta de Málaga y por último lugar planteo que todos los profesionales de arquitectura tenemos un seguro como el que conduce un camión conduce un vehículo donde están estamos viendo precisamente esa intervención que ya empieza a cubrir y que es la que actualmente estamos hablando que se agrietó y todos los vicios ocultos en la edificación y la arquitectura tienen siempre una respuesta que eso lo sabemos todos los del gremio y los del sector que para eso están las compañías de seguro y uno tiene que trabajar bajo el paraguas de la entidad aseguradora y se ha reivindicado ese hecho y yo planteo la cuestión pero a mí Diego que estoy de acuerdo al 100% contigo a mí me chirría como ciudadano de Málaga y como arquitecto que venga gente de fuera que no pasa nada que venga de fuera a opinar sobre un tema capital de Málaga ¿qué pasa? no hay arquitectos en Málaga con conocimiento no hay una universidad de Málaga aunque sea reciente con estudiosos de la historia de Málaga de la historia de la catedral no hay escuela de ingeniería de arquitectura no hay elementos aquí para estudiar y para proponer una solución desde dentro ¿tiene que venir siempre de fuera a decirnos lo que tenemos que hacer? por favor a mí me chirría como ciudadano de Málaga bastante no habría inconveniente desde mi punto de vista pero siempre y cuando esa solución hubiera sido óptima y no fallar a la primera de cambio en que para colmo vienen de fuera y nos dan lo que nos dan bueno pues a ver si al menos teniendo toda esta información podemos seguir creando esa conciencia ahí están viendo el proceso en el que ven algunas bóvedas que todavía estaban sin esa cubierta catalana que es como se vino a denominar a esta solución que se propició que por cierto no es la cubierta andaluza de un tipo y la catalana es una solución ajena a nuestra cultura y crea una falsa cámara de aire que ahí claro ahí encomendarse a Dios y el diablo porque ahí no se sabe lo que pasa en la cámara de aire eso es trabajar a ciegas también el problema es el sobrepeso que han creado en lo que era el falso techo que nos dejó en provisional Antonio Ramos hace 232 años que no son elementos estructurales ni resistentes las cúpulas que salvan y cubren espacio entre pilares o entre pilares y muros de ferramiento y se ha cargado y se está cargando ahora mismo sin resultado alguno sino fallido eso fue otro planteamiento erróneo de este autor de esta solución entonces ahora mismo estaríamos en una fase que sería conveniente retirar ese sobrepeso claro mi recomendación es que sí es que esta catedral que tiene ya varios años y han pasado los mejores arquitectos de Andalucía y de España aparte de Antonio Ramos o sea ha pasado Hernán Ruiz Diego de Siloe y no me acuerdo de alguno más pero eran buenas firmas el proyecto Aventura Rodríguez esos señores tenían conocimiento probado porque hicieron otras catedrales o intervinieron en ellas y habían determinado una solución concreta que era una cubierta a dos aguas ¿por qué no hacemos lo que estaba previsto? ¿por qué inventamos la pólvora? no se entiende podrán venir de Barcelona de Granada de Sevilla pero si ya está el proyecto hecho hágase no hace falta inventar la pólvora y esa estructura y ese diseño estaba pensado para hacer la catedral y terminarla conforme a los planos originales que también existen no se han destruido entonces no se entiende cómo se ha hecho lo que se ha hecho y lógicamente si se ha hecho mal que es cuestión de hacer una investigación en más profundidad o si se ha sobrecargado o si la solución no funciona como hasta ahora está demostrando pues habrá que ir a lo que hay previsto a la cubierta de agua que ya no es una solución constructiva adecuada sino es también una solución visual adecuada desde el punto y ahora que se consigue más altura para que se aprecie desde la distancia desde el muelle 1 por ejemplo o de cualquier persona que venga a Málaga desde el mar y de esa forma salva un poco porque la estampa que tenemos del siglo XIX de Málaga ponemos el caserío que era más bajo y destacaba la catedral pero ahora como consecuencia de que ha subido el caserío o los bloques que la rodean pues ella tiene que subir más para destacar evidentemente vamos a seguir viendo imágenes de la catedral para que se vayan familiarizando sabemos que nos vamos al postre de dos aves sabemos que muchos no bajan al centro utilizamos la expresión bajar porque es muy malagueña saludamos a los que nos ven a través de la red de cable de PTV en Córdoba en Sevilla en Valencia en Madrid y por supuesto por internet a los cinco continentes y esta calle que futuramente va a ser peatonal seguramente va a beneficiar también a la salud de la catedral porque la contaminación está clara beneficiará pero es que la idea ha sido de Diego una vez que lo comentamos si realmente se decide que esa sobrecarga que de entrada se ha demostrado inútil hay que desmontarla desmontar eso es un trabajo en cubierta pero después esa escoria o ese detrito constructivo hay que bajarlo si se estuviera eso ya pavimentado sería una pena destrozar el pavimento nuevo entonces lo lógico es que haya una coordinación entre administraciones ayuntamientos juntas toda la gente que tiene que opinar en este tema y si se decide en la dirección adecuada según nuestro criterio de desmontar esa cubierta y hacerla adecuada la ya proyectada pues primero había que desmontar la cubierta tal cual hacer la cubierta nueva y ya cuando esté terminada la obra completa entonces sería conveniente pavimentar es que es una pena que ese pavimento sufra como consecuencia de que después se venga años posteriores a hacer la catedral porque ahí tiene que subir mucho peso y bajar también mucho peso o por lo menos hacer un estudio para dejar una zona de obra donde las posibles grúas y entradas y salidas de material no afecte a ese pavimento nuevo pero esto requeriría voluntad y coordinación de las administraciones de todas las administraciones que tienen que opinar en este tema ¿y cómo está el tema? pues la verdad es que estamos en esta asignatura estamos sondeando ya hemos hablado con el obispo está en la línea lógicamente hemos hablado con su delegado de gobernación también está en la línea nos queda una entrevista con el señor alcalde para ver el ayuntamiento lo que piensa con la con la diputación de Málaga y por supuesto con la universidad la universidad de Málaga tiene y debe decir mucho en este tema insisto es un lujo tener una catedral sin acabar y que toda la gente que estudia o investigadores que estén en la línea se dediquen a investigar y sacar conclusiones de este evento de esta maravillosa catedral entonces estamos pendientes de que nos contesten y aquí le lanzamos también una llamada bueno pues todos esos organismos desde luego si se coordinan tendremos conclusiones certeras es de esperar y sobre todo es deseable vamos a ir a publicidad vamos a hacer una pequeña pausa el tema no me dirán ustedes que es más que interesante opiniones para todos los gustos pero ellos desde el punto de vista asociativo que para eso han conformado legalmente una asociación pues están persiguiendo que en un momento dado la catedral se concluya no estamos hablando exclusivamente de la torre sur que es lo que más llama la atención después mencionaremos muchos de los elementos que le faltan pero ya lo han visto incluso tenemos una sobrecarga que según su criterio perjudica a la catedral así que habría que retirar esa sobrecarga a partir de ahí levantar el tejado de agua y posteriormente bueno pues para administrar bien los recursos públicos pues hacer el pavimento ya definitivo del postigo de los abades sería la zona ¿verdad? porque ponernos de obra por otra zona de la catedral es más complejo inclusive nos vamos a publicidad volvemos enseguida desde 1966 pescados pescados carnes mariscos postres consulte nuestra extensa carta creada para todos los gustos chiringuito la macarena un lugar de arte para pasar nuestros días de verano primavera y otoño cortijo los chalanes un punto de referencia de la ciudad para disfrutar del mejor sabor gastronómico de andalucía productos de primerísima calidad para nuestra cocina tradicional contamos con diversos salones amplios para todo tipo de celebraciones y eventos carnes pescado de la bahía y una extensa carta a disposición de todos nuestros clientes en cortijo los chalanes ya puedes reservar tus comuniones para celebrar un día especial con los más pequeños animadores talleres de globoflexia y muchas más actividades zona de juegos y castillos hinchables un día entrañable y único en cortijo los chalanes hablábamos al principio del programa sobre esa singularidad que no sabemos si es magnificada o no pero singularidad de la catedral de Málaga por el hecho de ser inconclusa decíamos que hay ejemplos de catedrales que en España se han ido terminando o que están inconclusas pero incluso en los últimos años ha habido Diego algunas catedrales que han seguido en obra si te puedo citar la última que es un cromo de catedral en Tarazona 80 kilómetros de Zaragoza y se finalizó la catedral bueno pues con ayuda del gobierno central ministerio de cultura y con el gobierno aragonés que hay que copiar lo que se han hecho en otro sitio para trasladarlo aquí se utilizó la última tecnología en iluminación artística que es los focos de bajo consumo no generan CO2 ni calentamiento alguno que perjudique a los bajos relieves el pilar de Zaragoza se terminó hace 20 años las torres de la intervención que hubo allí el parón también que se le dio lo mismo que la capital de Álava Victoria también se finalizó en los últimos 8 años 10 años o 5 años la Almudena de Madrid y la Almudena de Madrid se termina para que los príncipes se casen hace del orden de 10 años y la catedral de Cádiz siempre la hemos visto entre andamios porque la piedra en contacto con la agresión del mar hubo que reponer más de media de las dos grandes cúpulas que solucionan la cubierta en el caso de la catedral de Cádiz es decir que hemos visto 5 ejemplos de catedrales que ya hoy están concluidas y la de Málaga lleva 232 años de parón puedo decir que solamente el obispo de Málaga Juan Nepunuceno consiguió la visita de la reina Isabel II y estuvo un día en Málaga y este hombre fue un percursor con la reina Isabel la paseó por la cátedra y le dijo mire usted que esto está inconcluso pero fue un intento fallido y luego más tarde Alarcón Luján alcalde de Málaga creó una bolsa benefactora pero no dio resultado porque incluía a las familias más pudientes los mejores apellidos de la ciudad de Málaga pero cuando llegó a la hora de iniciar el desembolso se echó para atrás entonces hubo dos intentos fallidos y el único que tuvo resultado que no fue para terminarla sino para corregir la humedad y las filtraciones fue la antigua alcaldesa de Málaga Celia Villalomo que colocó en la plaza de la marina la silueta de la catedral que fuimos los malagueños con monedas de 100 pesetas y que se recaudó 150 millones de pesetas que se destinó al proyecto hoy fallido que costó un millón y medio de euros tenemos que preguntar los malagueños que financiamos la obra que pasó con esa obra y no está la responsabilidad que es lo que hablábamos antes al principio y también hay ejemplos actualmente a bote pronto Barcelona por ejemplo de autofinanciación lo mismo que visitan la obra son los que con su entrada están financiando parte de la construcción bueno hay que comentar lo siguiente es que la mayoría de la gente piensa que la Sagrada Familia es la catedral de Barcelona no la catedral de Barcelona es la Virgen del Mar que está en el barrio gótico o no Santa Eulalia la Virgen del Mar es la catedral sentimental bueno yo no tengo entendido así entonces esa catedral no nació como perdón esa iglesia no nació como tal catedral evidentemente fue la variedad de San José que contrató a Gaudí y había también algunos eminentes empresarios de Barcelona de moto propio con recursos de la ciudadanía se levantó esa parte y la dejó de Gaudí que murió precisamente en la obra lo atropelló un tranvía porque estaba en sí misma viendo la fachada y lo atropelló un tranvía Gaudí era una persona también increíble era muy humilde se lo llevaron a un hospital de pobres y cuando se dieron cuenta de quien era dijo que él se moría allí que no era más especial que nadie bien entonces después de aquel paro por la muerte de Gaudí Gaudí no trabajaba con planos a luz no hacía proyectos como ahora los arquitectos trabajaban era una persona muy especial en su diseño y en su forma de trabajar tenía maquetas de escayola entonces se quedó poco parado pero la ciudadanía de Barcelona empezando por el barrio de San José decidió que eso tenía que tirar para adelante entonces independientemente de las ayudas públicas que pudiera tener se ha organizado un sistema de financiación de autofinanciación entonces cada turista que va allí y es un gran reclamo la Sagrada Familia va allí a echar su fotito a pasearse y a dejar un donativo voluntariamente para que se acabe la catedral entonces esa iglesia ya puede estar acabada tecnológicamente hoy tenemos medios para hacer las cosas muy rápidamente con el material que sea lo que pasa que interesa que se haga muy despacito para que pase mucha gente deje su honorario deje su su dinero su donativo voluntariamente para que eso sea la fuente de financiación ¿se crearían puestos de trabajo? se quedarían muchos puestos de trabajo directos indirectos pero eso es muy importante ahora que estamos en una época de paro pero hay que tener una visión muy amplia de este tema no son los puestos de trabajo que evidentemente hace falta mano de obra de canteros de técnicos de carpinteros de gruistas de transportistas etcétera sino es que el hecho de hacer esa catedral ya el principal monumento de Málaga ha visitado estamos viendo imágenes desde las alturas ahí veíamos el volumen que antes decía referencia cómo se ve con respecto a la propia ciudad la eclosión que era la catedral antiguamente porque las edificaciones eran más bajas y como hoy en día esa catedral ha habido edificios que han crecido muchísimo y además en primera línea y claro la ciudad se va a transformar la catedral no tiene por qué quedarse en un momento dado atrás sin embargo este argumento sí se defiende en otros casos me alegra ver el cartel de Málaga 2016 me alegra ver lo que estamos viendo porque alguien concibe la calle Molino Alario a media sin terminar o el melle 1 porque el principal monumento de Málaga no se acaba es que no lo entiendo en cabeza sana no cabe pero retomando el tema de la financiación insisto la catedral de Málaga tiene un costo y genera una serie de puestos de trabajo pero no hay que mirar solamente eso que ya es importante en la época de crisis que estamos y con todo el paro que padece la provincia de Málaga sino alguien se ha planteado ahora que salió el cartel de Málaga 2016 que fue fallido que Málaga sea un año venidero la ciudad de la cultura europea como consecuencia del evento que es terminar la catedral alguien se ha planteado eso la cantidad de dinero que entre aquí de turismo o alguien se ha planteado la posibilidad de solicitar al papa de turno de que ya próxima a acabarse la catedral venga a bendecirla o inaugurarla con todo el turismo que también trae eso o sea la experiencia que tenemos en Valencia es que fue muy rentable entonces no hay que ver solamente que si el paro que si ahora hay crisis ya prender el dinero si es que tiene que venir sino utilizarlo como herramienta Málaga ya está apostando las administraciones malagueñas están apostando por el turismo de calidad el cultural tenemos el Maus tenemos el Soho tenemos muchos museos el de el de la el de la el de la pero el Picasso pero este último que está pendiente de inaugurar Pompidou no, también hay otro más importante todavía el de la aduana el de la aduana es un gran o sea entonces y tiene una cubierta por cierto de agua es un gran edificio o sea Málaga está apostando a lo grande entonces ya va siendo hora que perdamos el complejo de provincianos que tenemos y veamos nuestra catedral acabada si es que es preciosa y si ya es el monumento principalmente visitado vamos a imaginarnos que eso durante el proceso de ejecución y durante la terminación traerá mucha más gente y en consecuencia más fondos para Málaga bueno pues ahí tienen ustedes puntos criterios los que pueden estar conformes o no lo importante es que al menos tengan documentación y sepan que ese proceso de la catedral de Málaga pues tampoco dista tanto de otro y sin embargo hay puntos de interés que son muy desconocidos hablábamos de las partes que están inconclusas son muchísimas ya hemos mencionado el tejado de agua por un lado el frontón el frontón precisamente para dar solución a ese tejado de agua exactamente para que no se vea el frontón que sería entre las dos torres de la portada principal pues un frontón un triángulo para que ese tejado quedara eso está ya en el proyecto original eso está en los planos y lo que queda es la mitad superior que como el frontón es tipo triangular es la parte menos costosa y más vistosa los cubillos que ahí se han visto que están sin rematar se rematan con dos con cada uno con unas bóvedas esféricas sobre superficie cilíndrica que es el cuatro cubillos con cuatro esferas y luego junto a los cubillos el proyecto de Antonio Ramos que se ve perfectamente en planta y en alzado de la fachada son dos torreones porque torreón tenía una equivalencia con los torreones que hay en la puerta de un cuartel o sea que son bajitos y anchos para tener allí la guardia divisando a posibles envites del enemigo porque la cátedra se hizo al borde del mar y España pues tenía y concretamente Málaga zona de venir las naves de otras potencias contrarias a las nuestras desvalijarnos como ocurrió ahí están los cañones de piedra en calle Cañón los cañones de calle Cañón y la misma catedral sirvió como antesala a esos cañones y desde ahí se dispararon entonces hay que rematar hay que construir esos dos torreones que son bajitos pero son muy anchos que podría ser futura solución para las sacristías que tampoco hay sacristías lo que hay es una mini antesala de sacristías que cuando llega el Corpus Christi tienen que cambiarse de sotanas los 80-90 sacerdotes y demás que tienen que participar en la protección que no caben esos torreones para que la audiencia se sitúe estarían ubicados uno en los jardines actuales y otro ya en calle Postigo de los Abades donde están los coches de caballo proponéis también incluso que eso se lleve a cabo claro porque es que además esa fachada es horrenda y hay un tema también importante y está la antigua caseta de obra todavía está ahí adosada el tema muy importante desde el punto de vista artístico es que la catedral también tenía previsto en sus proyectos originales una coronación a través de una bala austrada y un grupo escultórico entonces eso es un trabajo artístico de primera magnitud que no solamente embellecería sino que cargaría mira decías antes el muelle 1 pues ahí lo tienes pero cuando se ve imaginaros la otra torre y la cubierta subiría con respecto al caserío entonces le daría más prestancia le daría más elegancia más esbeltez y le daría su fisionomía original y no entiendo las soluciones bueno se han escuchado soluciones variopintas pues no comentarlo pues no merece la pena pero bueno si hay un proyecto y ese proyecto funcionó y de hecho desde el cimiento hasta la última parte la estructura tiene un comportamiento las dos torres tienen que ser iguales con el mismo peso con la misma densidad para que se reequilibren con respecto a la zona central y la cubierta por supuesto pues aparte de estéticamente funciona mucho mejor protegería sobre la inclemencia del tiempo de la lluvia y del cambio de temperatura y sería pues darle más vida a la catedral a lo largo del tiempo bueno pues esa perspectiva que tienen ustedes ahí evidentemente marca la ciudad la estampa que hay hoy en día afortunadamente porque la catedral parece que es que se recuperó el estar iluminada por la noche hace relativamente poco en el año 2000 de hecho fue con ocasión del Villacruz y Jubilá creo recordar ese mismo día se recuperó la iluminación pero antiguamente antiguamente estamos hablando de los años 80 hubo un parón los años 90 donde la catedral llegaba la noche y no se encendía la iluminación exterior pero ese perfil de la catedral la alcazaba y el monte de Gil Alfaro ustedes lo han visto porque eso merece la pena eso es una postal es emocionante podemos decir única en el mundo es emocionante y no es chauvinismo las cosas hay que decir busquemos usted una comparativa y entonces lo podemos hablar pero lo que verdaderamente le podemos sacar partido se lo estamos sacando esa pregunta se la lanzo a todos ustedes y cada uno que responda al hilo de lo que comenta Antonio cuando uno va en barco a Palma de Mallorca eso es una catedral gótica no es barroca como la nuestra y es más pequeña pero es emocionante también ver esa catedral con ese entorno cuidado después viene el caserío gótico también del casco antiguo de Palma de Mallorca esta catedral es más grande es más bonita y está acompañada por lo que tú has dicho por el monte de Gibraltar y por todas las edificaciones que le rodean entonces el skyline la línea del horizonte de Málaga hay que cuidarla entonces ver todo terminado o en ruina y no ver la catedral terminada dicen un poco de nosotros bueno pues esos elementos están ahí ellos de hecho han creado esa asociación el nombre correcto es Málaga por su catedral y además me llama mucho la atención y estamos terminando nos quedan unos 5 minutos ¿por qué enfatizáis asociación ciudadana? pues justamente porque esto es un mensaje para todos los malagueños todos los ciudadanos de Málaga no queremos equivocar porque no somos una asociación religiosa ni lo pretendemos ser no somos recaudadores de nada ni de nadie no tenemos pretensiones políticas simplemente queremos despertar el amor de los malagueños por su ciudad que lo tienen por supuesto pero sobre todo que lo centren en su catedral que es la referencia cuando uno sale fuera a cualquier ciudad lo primero que mira es el centro y la catedral o la mezquita o lo que sea entonces cuando vienen a visitarnos lo que ven es una catedral inacabada y es lamentable mi opinión particular bueno yo quiero decir que estudiando el producto interior bruto que es el PIB de la ciudad de Málaga siendo esta la catedral el monumento más visitado más que el Thyssen que Picasso y que las cuevas de Nerja cada euro que se pueda invertir en la catedral generaría de 2 a 3 euros como efecto inducido y tenemos una prueba de ello que es el museo Busserheim de Bilbao cuando se finalizó y la ampliación del museo del Prado y creo que esto es una apuesta que tiene futuro económico además como hemos dicho de crear puestos de trabajo pero el producto interior bruto aumentaría en esa relación lo que se refiere la inversión y como consecuencia sus resultados económicos y eso hay que cuidarlo mucho en este periodo corto todavía porque lleváis prácticamente un mes de andadura de forma oficial ya como asociación constituida Diego es el presidente porque antes incluso creasteis una plataforma una comisión una comisión gestora de arranque por el hecho de no señalar a nadie todavía que se decidiera con tranquilidad ¿os habéis encontrado muchos detractores de vuestra opinión? sinceramente yo no me he encontrado ninguno no me he encontrado ninguno nadie me ha comentado se habla de que hay gente que le parece que es correcto que se quede inconclusa pero detractores o gente que haya enfatizado oye no que queremos que se quede la catedral como está no hemos encontrado ningún tipo de por lo menos yo todo lo contrario hay adhesiones y hay gente muy interesada muy sensible con los Málaga yo lo que quiero hacer extensión o extensiva esta sensibilidad a la gente joven porque esto es una catedral que se empezó hace casi 500 años exactamente en 1526 después de los primeros 25 años de la estancia de los Reyes Católicos y de la transformación de la mezquita para templo cristiano que duró 20 y tantos años y que además no olvidemos que la mezquita árabe se construyó destruyendo una iglesia paleocristiana entonces llevamos 500 años y no hemos terminado tenemos que vincular a los jóvenes malagueños de la capital y la provincia porque son los futuros herederos de este activo que nosotros tratamos en estos días de iniciar y que se solidariza mucha gente pero como esto es una obra intergeneracional poniéndome el peor de los casos yo quiero que la gente joven se incorpore a esto porque dentro de 10 o de 20 años serán los que lleven la rienda de esta cuestión y de esta inquietud eso es fundamental Alilo lo que dice Diego es que sería una falta respecto a nuestro antepasado ¿cuánto esfuerzo cuánto recurso hay para dejarlo a media? es una falta de respeto a nuestro antepasado entonces por respeto a ello y por la lógica que hemos planteado se debería acabar ¿cuándo? ¿cómo? eso se verá pero lo que hace falta es voluntad que los malagueños entre nosotros veamos que queremos que se acabe y que las fuerzas públicas la administración vea que esa voluntad hay que llevarla a cabo es lo único que pretendemos no pretendemos tampoco gran cosa curioso porque fíjense lo comentábamos al principio del programa con el obispo Molina Lario cuando tiene que decidir qué hace eso tuvo que ser también una situación extraña bueno el agua potable los malagueños caían en masa los malagueños caían en masa por las distintas epidemias el agua potable se puede traer y eso tiene unos costes la catedral tiene que continuar la catedral también pierde parte de esos diezmos que recibía del puerto no hemos mencionado lo de la anécdota de la independencia americana porque eso ya no se lo cree nadie afortunadamente y por favor si en América se lo creen pues ayúdennos con esos fondos a terminar la catedral que no pasa nada pero bromas aparte la decisión que se tomó en el momento ahí quedó es decir agua potable si llegó a Málaga y la catedral no continuó los caminos de Antequera y de Berlín pero con dinero del propio obispo se destina a ese acueducto el obispo destinó parte de sus fondos pero parte del dinero que iba destinado a la catedral a través de los diezmos y de los impuestos que estaban establecidos se decidió de que se destinara a obra pública porque le hacía falta a la economía malagueña y a la salud como bien plantea del pueblo de Málaga entonces lo mismo que tuvieron la suficiente lucidez la fuerza política y religiosa de momento de que lo que tocaba era la obra pública que era en beneficio de la economía de Málaga y de los ciudadanos de Málaga ahora creo yo que toca que el pueblo de Málaga se vuelque y no estamos pidiendo dinero que el pueblo de Málaga se vuelque en acabar su catedral ya vendrán los recursos económicos que seguramente hay por ahí partidas que se pueden destinar aquí bueno a mí me pasan incluso propuestas se lo digo directamente propuestas donde incluso se habla de rentabilidad no que sea un gasto el terminal de la catedral sino ellos apuntaban a cómo regenerarlo no no incluso que la propia financiación podría ser autofinanciable o sea que sería fantástico eso si hay fórmulas de ese tipo sería bueno si alguien nos escucha si algún sponsor o empresa se sumara a la causa porque estamos pensando con tiempo tenemos que analizarlo y que estudiarlo con detenimiento realizar eventos locales relacionados con la catedral o sea un concurso de ideas un concurso de fotografía un concurso de poesía de pintura etcétera etcétera para que siempre a lo largo del año por lo menos haya una especie de semana de la catedral y que se hable constantemente claro para que se puedan dar esos premios hace falta alguien que generosamente sponsorice ese tipo de eventos y ahora para ponerse en contacto con ustedes la fórmula más rápida ¿cuál sería? bueno Diego es el presidente y hasta ahora lo está canalizando perfectamente estamos generando una infraestructura con los 100 socios iniciales tenemos ya una sede entonces si te parece Diego a través del liceo de Málaga que es la sede que tiene ahora mismo la plaza del carbón la plaza del carbón número 3 segundo piso que quiera que deje allí su idea su escrito su correo electrónico su teléfono nosotros nos ponemos en contacto perfectamente igual que ha surgido esta espontaneidad de un carpintero urbanista jubilado que tiene hecha en calle Vico número 7 la maqueta de nuestra catedral fachada y la catedral completa solamente se ha destacado para los el escaparate que hay frente a la iglesia de los jesuitas la fachada principal pero lo mismo que este hombre acudió allí con un trozo de la maqueta que salió en el periódico lo que hay que hacer es que cada malagueño que tenga una idea nos la muestre que la vamos a patrocinar ideas hay muchas pues muchísimas gracias por estar con nosotros por explicarle a Málaga y a todos los que nos ven en los distintos puntos del globo terráqueo vamos a decirlo de esta manera más resumida la importancia que esto tiene a vuestro juicio y especialmente como vaya a trabajar y habéis dicho algo muy importante hay que involucrarse porque esto no es un proyecto que empieza ahora y tiene fecha caducidad entre año cuatro esto es muy largo tan largo como la construcción de una catedral pero querer es poder entonces si uno analiza la historia de otras catedrales y de otras poblaciones no quiero la de Sevilla tiene una historia increíble desde Fernando III hasta el 1910 han estado haciendo catedral por eso llegó a ser la principal la más grande del mundo después la de Bancó el Vaticano y otra más por ahí entonces los sevillanos están en los anales de la historia en el capítulo catedralicio dijeron cuando planeaban esto vamos a hacer una catedral que digan las generaciones venideras que estamos locos y lo consiguieron ya me gustaría a mí no copiar a los sevillanos por supuesto ya me gustaría a mí que ese empeño lo tengan los malagueños también vamos a hacer la catedral que tenemos no hace falta ser tan exagerado vamos a hacer una catedral que vamos a acabar lo mejor dicho y sobre todo conocerla que le invito a que la conozcan que muchos de ustedes saben que no han entrado y lo tienen pendiente cuántas veces lo hemos hablado aquí le mando un saludo al antiguo deán Francisco García Mota que la catedral es muy desconocida bueno el recorrido catedralicio es gratuito para los malagueños solamente hay que ir a taquillas y enseñar el documento nacional de identidad nacido en Málaga o algo equivalente bueno y los domingos a partir de las 2 de la tarde también con lo cual tienen ahí muchas posibilidades muchísimas gracias por la presencia aquí y a todos ustedes nos vemos la próxima semana el lunes a las 7 y media en Patrimonio y Tradición hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!